para finalizar vamos a ver ahora el tratamiento el tratamiento depende de la clasificación si es leve moderada grave o fulminante dependiendo del contexto como es una enfermedad del sistema inmunológico de una respuesta inapropiada hacia las células a los enterocitos y a las bacterias que le desencadenó pues por lo tanto lo vamos a usar antiinflamatorios y principalmente vamos a usar la sulfasalacina es lo que está indicada esta sulfasalacina pertenece al grupo de las sulfonamidas porque contiene azufre y es un derivado de la mesalacina ok este esta mesalacina recordemos que es el ácido 5 amino salicílico vale entonces acá hay diferentes tipos de presentaciones no por ejemplo con enlace azufre lazo de liberación prolongada la mesalamina de liberación controlada de liberación prolongada y extendida cada uno de estos van a tener sus formulaciones y van a actuar en diferentes puntos estratégicos principalmente por ejemplo si yo quiero usar para la enfermedad de crón debo de ver que cuál de estos medicamentos va a actuar en el ilium porque recordemos que es la que más está afectada entonces van a estar de la mesalamina en tanto en sus dos presentaciones y las dosis que están recomendadas acá lo que debemos tener claro es sus reacciones adversas principalmente están destacadas las erupciones la fiebre la hepatitis la agranulocitosis la neumonitis por hipersensibilidad la pancreatitis el empeoramiento de la colitis y anomalidades reversibles en los espermatozoides ustedes recuerden esta clasificación verdad de la colitis ulcerativa la leve la moderada aquí pues con la frecuencia cardíaca y la temperatura ya podemos tener con estos dos parámetros darnos cuenta si se trata de una enfermedad leve o grave entonces por ejemplo para una enfermedad leve moderada digamos con afectación sólo con proctitis esto ya diagnosticado por endoscopía el tratamiento es supositorio de 5 asa del 5 del ácido 5 aminosalicílico supositorio simplemente pero cuando hay un componente de sigmoiditis visto por endoscopía ahí están recomendados los enemas de este 5 asa pero si está además afectado la colitis del lado izquierdo una colitis extenso pancolitis además de 5 asa rectal supositorios se deben usar enemas de esteroides pero existen también colitis ulcerativa grave como vimos en este caso que tenga movimientos intestinales más de 6 por día que esté taquicárdico que tenga una temperatura más de 37.5 ahí lo que está recomendado lo que nos muestran es que está indicado el uso de glucocorticoides orales y dosis altas de 5 aminosalicílico y otros tópicos y esteroides básicamente esteroides bioral no y si hay datos por ejemplo de compromiso séptico recién están indicados los antibióticos sobre todo en toxicidad sistémica acá tenemos algunos preparados que ya lo vimos ahora los glucocorticoides principalmente están indicadas en una afección grave puede estar en la moderada como supositorios o enemas pero en la grave está indicada oral y la dosis que nos recomiendan es de prenisona 60 miligramos día para la colitis ulcerativa el metronidazol recorremos que estos antibióticos es cuando hay es es eficaz este medicamento en la en la colitis en la enfermedad de crón activa inflamatoria fistulosa con compromiso perianal y puede evitar recaídas después de una resección ilial ahora hay componentes cuando no responde por ejemplo a los antiinflamatorios antiinflamatorios que también funcionan como inmunomoduladores ok ya se va a los glucocorticoides y cuando los glucocorticoides no mejoran y continúa con enfermedad grave o refractaria se usan medicamentos inmunosupresores de estos medicamentos inmunosupresores está la satioprina y la mercaptopurina hay otros medicamentos más como por ejemplo el metrotexate la ciclosporina tacrulimos y hay medicamentos que a pesar de que antiinflamatorios glucocorticoides inmunosupresores siguen con tratamientos refractario ahí van a estar indicados los tratamientos biológicos sobre todo con los anti tnf alfas infliximab adaliumab el sertulizumab el golimuvab todos estos van a ir contra el anti tnf alfa hay otro anticuerpo novedoso que en harrison lo menciona que es el natalizumab que es un anticuerpo en gg4 humanizado que va contra la integrina alfa 4 recordemos que los enterocitos pues están formados por hemidesmosomas desmosomas por uniones por proteínas y una de estas proteínas es la integrina alfa 4 que este anticuerpo pudiera tener algún efecto benéfico para ese tipo de enfermedad el inconveniente es que tiene un efecto adverso muy importante que es la leucencefalopatía multifocal progresiva ojo con esto posible pregunta de examen y luego tenemos otros anticuerpos como el el ustexinumab que es un anticuerpo monoclonal contra la interleucina 12 interleucina 23 otros anticuerpos como el tofacitinib que es un inhibidor oral de las sinasas janus 1 3 que involucra a las interleucinas 2 4 7 9 15 y 20 21 ok ahora hay casos que por ejemplo de estar que no funciona por ejemplo los glucocorticoides intravenosos los inmunosupresores los anticuerpos monoclonales de ahí se trata de colitis fulminante estas colitis fulminantes son nada más que colitis ulcerosa severas que tiene más de 10 deposiciones por día sagrado sangrado continuo dolor abdominal síntomas tóxicos fiebre anorexia por eso está indicado los glucocorticoides intravenosos por tres días no responden inmunosupresores ciclosporina o anticuerpos monoclonales como el infleximab si no responde a las 72 horas hay que llamar al cirujano coloproctólogo para que realice una colectomía ahora el libro de harrison nos da un bonito esquema cómo es el tratamiento en una colitis ulcerativa distal cómo va de los antiinflamatorios el 5 asa recordemos que esto no es por ejemplo no es analgésico básicamente es un antiinflamatorio se usa en glucocorticoides por vía rectal oral intravenoso inmunosupresores y anticuerpos monoclonales y en la extensa lo mismo pasa con antiinflamatorios glucocorticoides intravenosos inmunosupresores y anticuerpos monoclonales la diferencia con la enfermedad de crohn con la enfermedad de crohn es que la parte fistulizante se van a usar antibióticos y otros anticuerpos y sobre todo la nutrición parenteral cuando hay o cuando se trate de fistulis de fistulas ojo con eso después el tratamiento es casi similar con relación a sus subtipos de la enfermedad intestinal inflamatoria y ya para terminar vamos a ver las indicaciones para realizar la cirugía en la colitis ulcerosa enfermera resistente fulminante megacolon tóxico principal indicación perforación de colon hemorragia cólica masiva recuerda más de 6 8 unidades este de paquetes globulares y demás en la enfermedad de crohn está la estenosis la obstrucción la hemorragia masiva fístula resistente abscesos en colon recto enfermedad intratable fulminante fístulas profilaxis de cáncer displasia de cáncer ahora en cuanto a la enfermedad estina inflamatoria y el embarazo se ha demostrado que la sulfasalacina la mesalamina y demás son seguras durante el embarazo y la lactancia nada más que esto hay que completar con ácido fólico en cuanto al cáncer esto es súper importante los pacientes que tienen colitis ulcerativa enfermedad de crohn de larga evolución tiene mayor riesgo de presentar cáncer de colon con con relación a las personas que no tienen esta enfermedad por ejemplo nos dan un 2% de padecer cáncer después de los 10 años de enfermedad 8% después de los 20 años y 18% después de los 30 años de enfermedad intestinal inflamatoria es decir que hay una asociación probablemente de causalidad ok de causalidad en cáncer y enfermedad intestinal inflamatoria para complementar el caso vamos a evaluar que este paciente se llevó al colonos a la colonoscopía se realizó una inspección anal del tacto rectal no muestra ningún interés ok entonces más o menos ya parece ser que no es una colitis ulcerativa porque recorremos que el recto lo uno de los principales órganos que ataca la colitis ulcerativa se realiza una colonoscopía total sin observar patología de la mucosa del recto sigma entonces ya con esto tú dices ah no se trata de una colitis ulcerativa probablemente se trata de una enfermedad de crohn a partir del colon izquierdo se presentan lesiones ulceradas de bordes serpiginosos de cierta profundidad que inicialmente presenta un tamaño de 0 5 a 0.8 centímetros conforme se avanza la colonoscopía hacia el lado del colon derecho se evidencia en las úlceras que aumentan de tamaño y profundidad constituyendo áreas de empedrado entonces eso ya mencionamos claramente de qué se trata condicionando a cercanías del polo se cala una estenosis parcial inflamatoria estenosis ok empedrado primero aquí ya nos dan un dato serpiginoso no no afecta a la región del del recto estenosis el signo de la cuerda que ustedes recuerden ya hemos visto se toma biopsia y eso es lo que vamos a ver donde se llega a la conclusión que se trata de una ulceración e inflamación aguda y crónica compatible con enfermedad intestinal inflamatoria crónica del tipo de enfermedad de crón con actividad severa entonces esta es la colonoscopía donde se entra ahí el recto por ejemplo ya ya se va entrando ya estamos en el colon transverso entonces cada vez que se va entrando al colon transverso ya vamos al ángulo hepático y donde ya se evidencian las lesiones eritematosas ulcerativas miren ahí el sangrado con datos de exudado blanquecino y probablemente allí cuando ya estamos entrando al ciego cercanía al ilion y probablemente se evidencie miren mayor inflamación mayor exudado y probablemente una estenosis no es inflamación crónica que lleva una estenosis entonces por lo tanto acá claramente se evidencia una enfermedad de crón por lo menos hasta ahí lo que necesitamos ahí es que tomen biopsia se toma biopsia se lleva al patólogo y el patólogo debe identificar ciertas características no uno de ellos es encontrar por ejemplo los granulomas no ustedes ven aquí un estudio en la entero resonancia donde se evidencia en t2 por ejemplo este un intestino delgado casi normal pero hay una afectación del ilion con engrosamiento marcado de la pared lineal ok hay una estrechez de lumen ok donde predispone a la formación de estenosis y allí se identifican las úlceras mucosas se sigue con la secuencia t2 evidencia engrosamiento de la pared del ciego que donde se ven aquí las flechitas también con compromiso del ilion entonces eso es característico por ejemplo aquí muestran las los cuadraditos rojos fenómenos de úlceras y probablemente allí lo de verdecito la parte de la estenosis entonces este paciente se toma la muestra la biopsia y esto es lo que se identifica una afectación transmural miren toda la pared hay un infiltrado mononuclear con distorsión de las criptas y ustedes se ven acá hay formación de granulomas no caseificantes entonces esto es característico de la enfermedad de crón por lo tanto en nuestro caso clínico inician tratamiento con corticoides intravenosos no hay mejoría ok no hay mejoría persiste la febrícula el dolor abdominal y las deposiciones frecuentes al tratarse de una forma severa ok con importante afectación clínica analítica endoscópica radiológica sin respuesta clara al tratamiento de corticoides se decide iniciar tratamiento de inducción con infliximab ok y además de aseatioprina el paciente posteriormente las 72 horas presenta buenas respuestas al tratamiento desaparece la sintomatología y probablemente cómo te vas a guiar con las proteínas desrectantes de fase aguda que comienzan a disminuir pasa de un tratamiento se vuelve a realizar el control para comenzar y hacer manejo de tratamiento ahorita ustedes evidencian claramente que están en el colon transverso llegando hacia el ángulo hepático del colon y esto es lo que se ve en la endoscopía se ve todavía menos lesiones eritematosas porque estaban habían datos de sangrado intenso pero si continúan con un exudado como moco no como un exudado pero ustedes ven ahí medio el patrón empedrado no como empedrado ahí no como si fueran varias lesiones de destrucción de tejido y ustedes van a ver la clara evolución de que disminuyen claramente las lesiones sangrantes las lesiones eritematosas del colon sobre todo del ciego y la parte del hilo bueno ya para concluir esto es relación al tema de enfermedad intestinal inflamatoria espero haber guiado un poco y espero que continuemos participando en los grupos de estudio y nos vemos el fin de semana con los simulacros correspondientes muchas gracias por ver la videoclase y éxitos vamos a ver